Muchas gracias por seguir con nosotros, presta atención, los short faldas se encuentran más a la moda que nunca, además de ser una prenda bastante cómoda nos permite andar más relajadas y frescas en estos días de tantísimo calor y que sí que, bueno, como aquí siempre pensamos en usted y preparamos este segmento dedicado a este tipo de piezas para que usted vaya escogiendo su favorita y además sepa cómo combinarlo, para eso está la asesora de imagen Melisa Ramírez, que nos preparó una pasarela preciosa y yo sé que le va a encantar. Meli, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, saludos a todos. Gracias. Exactamente, para estos días calurosos y esta Semana Santa que va a estar, prometo estar caliente. ¿Verdad? Hoy les traemos unas ideas muy lindas, muy frescas, unas ideas un poquito retro porque son de estos de los años ochenta, esta combinación que es un short y una falda juntas. Me encanta, me encanta esta combinación, así quedamos de una vez porque sí, de hecho queríamos algo fresquito para estos días, yo pensaba que era una cosa hormonal mía, yo decía, Mateo me tiene el termostato bien, bien, bien mal, pero no la voy a todas las tías porque todas estamos iguales. Pues sí, bueno, les traemos esta propuesta. A simple vista dirían, es una falda, es un tipo mini falda, pero no, si damos vuelta, como lo está diciendo Carlita ahorita, nos damos cuenta de que es un short. Es lo que antes comúnmente hemos llamado como short falda o falda pantalón. Ahora pues se usa un término muy nuevo que se llama escort, que es la mezcla angolosa, jona de lo que es falda en inglés y short, ¿verdad? Este pantaloncito corto. Este tipo de prendas son muy frescas, muy versátiles, permiten cualquier cantidad de combinaciones, sobre todo resalto en esta la comodidad. Usamos tipos, diferentes tipos de blusas, diferentes tipos de accesorios o zapatos. En este momento quisimos darle pues un aire un poquito más casual. Muchas veces no sabemos el negro, es una prenda muy básica, es un color muy básico, pero no sabemos con qué combinarlo. Pues quisimos combinarlo con un tono rosa como para darle un equilibrio, ¿verdad? Y pues vemos que se ve bastante cómoda, bastante versátil. Bueno, ahí lo tienen, se veía muy linda, se ve muy linda Carla, con esta primera opción que nos trae Melisa. Ya estábamos conversando sobre este tipo de prenda que se hace tan funcional, porque sí, uno a veces quiere andar más cómodo, ¿verdad? Y tal vez un en agua que se ve tan linda, se ve preciosa, pero no da esa comodidad o esa facilidad, ¿verdad? Para poder movilizarnos. Así que bueno, aquí tenemos otra opción, me gusta mucho la combinación de color, incluso con los, con esos, con esas botas. Con los botas, sí, sí, sí. Aquí tenemos, pues para que ustedes vean que este tipo de prendas pueden ser muy combinables. Si vemos, parece una falda. Sí, eso le iba a decir. A diferencia de la anterior, el shortcito va por la parte de adentro. No sé si podemos un poquitito, Dani, levantar un poquitito la falda para mostrar que el shortcito está por dentro, ¿ven? Pero a simple vista parece una falda, ¿verdad? Que como decíamos, ¿verdad? Nos da mucha comodidad, nos da mucha frescura. Son telas muy ligeras, muy frescas, que no se ciñen tanto al cuerpo, ¿verdad? Entonces es una característica muy importante. Nos ayuda, bueno, se ciñen a la cintura, entonces disimula mucho la parte del abdomen para aquellas personas, pues, que quieren disimular un poquito esta parte. Ahora bien, si usted tiene mucha cadera, ¿verdad? Y no quiere resaltar esa área, sinceramente este tipo de prendas sí no serían como para este tipo de cuerpo, cuando las personas son como con muchísima cadera, porque definitivamente sí resalta esta área. Como decías, pues, quisimos hacer un contraste, este amarillo con el azul, que siempre nos da intensidad, nos da vivadez, y sí, le pusimos este tipo de botín, bueno, o bota alta, que está súper en tendencia para que ustedes vean cómo podemos jugar con diferente tipo de calzado. Sí. El anterior eran unas tenis, este es un tipo de botín, entonces podemos sacar bastante provecho. Claro, se veía muy lindo porque además tenía tres colores, ¿verdad? El blanco, el negro, con un poquito blanca la en agua, y el amarillo, que se veía espectacular. Muy bien, gracias a la modelo. Vamos con la siguiente opción que usted tiene para aprender también cómo poder combinar. Esta sí me gusta traer como unos paletones tipo en agua de colegio, en agua escuela. Exacto, colegiala, colegiala. La canción aquella, gracias, vacilada con Barbarita, por eso, ¿verdad? Sí, nuevamente, cualquiera a simple vista dice, es una falda, una minifalda, ¿verdad? Pero no, nos damos vuelta y atrás está, pues, la parte del shortcito. Esta, a diferencia de las demás, pues, sí, tiene bastantes plisados. Señoras lindas y muchachas, los plisados este 2022 están súper en tendencia. Los vamos a ver mucho en shorts, en faldas, en pantalones. Este tipo de plisados tienen la ventaja de que alargan la silueta. Entonces, aquellas que andan buscando cómo alargarse un poquitito, cómo verse un poquito más altas, este tipo de short, ¿verdad? O de falda short sería ideal. Además, como les decía, no se ciñen tanto, o sea, no es una prenda que quede así como reajustada y que no permite el movimiento, no, todo lo contrario, ¿verdad? Permite esa comodidad de la que hablábamos. Muy linda también, por cierto. Así que ahí tenían otra opción en tenis para las que les gusta también en esa comodidad. Exacto. Y el short completamente atrás, que era lo que hablábamos, ¿verdad? A veces este tipo de prendas esconden el short de alguna manera y esta estaba en la parte de atrás. Vamos con la opción del negro. Esta opción también yo creo que es muy útil porque lo combina uno con todo. Sí, muchas veces dicen, bueno, ¿para qué actividades este tipo de prenda? Bueno, dependiendo la actividad y la hora del día. Sí, definitivamente no es para actividades muy formales. Sin embargo, si usted trabaja en un, bueno, tiene un trabajo que es bastante versátil, pero que quieres verte un poquito, este, un poquito más formal, perfectamente. Una falda pantalón como la que estamos viendo en un tono negro nos aporta neutralidad y nos aporta elegancia en sí por el tipo de color. Lo acompañamos ahorita de una blusa un poquito más formal y de unos zapatos que definitivamente nos van a complementar el outfit, por decirlo así, en un tono, en un aire un poquito más ejecutivo, ¿verdad? Entonces, en aquellas empresas que sí se permite o trabajos que tienen que andar pues siendo más versátiles, ese tipo de prenda también se ajusta bastante bien. Este short, a un lado, pues tiene los plizados de los que les comentaba, al otro lado tiene el anudado. Entonces, son prendas bastante versátiles. Es saberlo con qué tipo de zapatos y blusas combinarlo. Bueno, ahí tenían entonces esta otra opción. Vamos con las que les gusta el color, lo floreado, ¿verdad? Para estos días tan bonitos que están haciendo. Esta opción que trae Carla es como muy romántica, ¿verdad? Es súper delicada. Este short falda, en general, pues es un shortcito flojito con estas pinzas que simulan una falda. El anudado siempre, que marca cintura, que marca silueta, está siempre muy presente. Y el tipo de blusa asimétrica, que estamos presentando en un tono fuerte, nos ayuda también a alargar mucho la figura. ¿Qué tipo de blusas tienen que ir con este tipo de short? Son blusas por dentro siempre, porque el captador de atención principal siempre va a ser el short. Y blusitas que sean ajustadas y que se puedan usar definitivamente por dentro para dar un equilibrio en cuanto al volumen. Porque sí, definitivamente en la parte inferior, en la cadera, pues no hay más volumen, ¿verdad? Claro, claro. Y si estamos buscando ese balance, entonces hay que tratar esta recomendación que está diciendo Melisa. Si abajo estamos voladitos, entonces arriba ya algo un poco más ajustado. Que de hecho tengo que decir que esta blusa que tiene Carla, a pesar de que sí es una blusa que va por dentro, tampoco es tan ajustada. Entonces hace como ese equilibrio justo, ¿verdad? Entre las dos prendas. Así que bueno, muchas gracias a Melisa, que como siempre nos trae buenas opciones para todas. Allá en casa, si usted desea contactar a Melisa, van a aparecer los números de contacto en este momento en pantalla. Ahí los tiene. Yo se los voy a decir por aquí para que usted también los pueda anotar. 2237-7387-2262-1841. Pero también puede escribir a WhatsApp, que es 8495-7791. Le voy a dar en las redes sociales también, que las puede encontrar como Boutique Ramper, porque Melisa tiene también un regalo. Tenemos un regalito como siempre, queremos chineárselas, entonces pues vamos a rifar en nuestras redes sociales, en Instagram y en Facebook, dos diferentes estilitos de este tipo de falda, ¿verdad? Así que ahí están las instrucciones, es compartir, darle me gusta a la página, compartir, etiquetar tres personas y así tanto en Instagram vamos a tener un ganador, como en Facebook vamos a tener otra ganadora y vamos a sacarle bastante provecho a este tipo de prendas para esta semana santa que viene. Así que a partir de todas, darle me gusta a ambas páginas, eso es lo importante. Instagram y Facebook. Exacto, así es. Gracias Melisa, nos vamos. Gracias a la moda. Si le gustó este video, recuerde suscribirse a nuestro canal de YouTube para repasar el contenido disponible.